La última vez mi pana hice una compra con 30 soles, que era un sueldo mínimo aquí en Perú y recibí muchos comentarios que me decían que vaya para Puente Piedra que allá es una zona que es más económica incluso que allá en Los Olivos donde yo vivo así que me vine a mis pana para Puente Piedra a comprar aquí con 30 soles vamos a hacer un mercadito y vamos a ver qué tan barato es aquí porque supuestamente será demasiado barato aquí entonces acompáñenme para mí o que esta aventura va a estar demasiado buena así que ¡vamos pues! Ok, para primero vamos a quitarnos los lentes porque ¿qué tal se veía? ¿se veía en calidad? Bueno mi pana, estamos en el mercado Huamantanga, es el principal aquí en Puente Piedra y hay bastante, bastante cosas en mi pana, estamos viendo, revisando los precios para conseguir cositas baratas según tengo entendido mi pana, este es el mercado más grande aquí en Puente Piedra y se viene bastante, pero bastante gente a comprar aquí pero por ejemplo miren cómo está la cantidad de personas y eso que hoy es jueves y estamos como a las 2 de la tarde más o menos y está bastante, bastante gente aquí lo que pude notar apenas entrando al mercado mis panas es que venden prácticamente de todo como pueden ir viendo aquí en las imágenes y de una iba viendo los precios que se veían bien llamativos ya que era muy económico pero de una lo que más me llamó la atención fue un puesto que tenía una gran cabeza colchino o chancho que le dicen aquí y vi que vendían carne así que aproveché de preguntar los precios bueno vamos a comprar aquí carne que es para deshilachar vale 14 vamos a comprar un cuarto entonces porque está barato esa es carne para deshilachar que esas son buenas pechales a las arepas que es de carne mechada que voy a costar mis panitas es que esa carne por donde yo vivo está aproximadamente en unos 20 soles o más el kilo así que empiezo ahorrando de una aquí comprándote poquitos bueno ya compramos aquí lo primerito la carne esa sí me pasé unas carnes mechaditas ahí para los arepitas y así sigo caminando mis panas viendo como la gente hace sus compras y yo asombrado viendo toda la variedad de cosas que aquí venden e igual asombrosamente me encuentro con este puesto donde tenían yucas súper baratas voy a comprar aquí la yuca que está a 2 kilos por sol 50 y me parece bastante barato y siempre es bueno tener yuca en la casa les recuerdo mis panas que la yuca barata por mi casa está a 2 soles el kilo para que vean la gran diferencia tenemos la carnecita, tenemos la yuca y me quedan 25 soles todavía para seguir comprando así que acompáñenme a este hotel a eso le he pedido me vamos a caer un sol amigo, al sol, al sol panas no sé ustedes pero yo con lo poco que recorrí en este mercado me doy cuenta de la inmensa diferencia de precios que hay aquí comparado con otras partes de Lima por ejemplo yo que vivo en Los Olivos que pensé que era una zona económica me quedo loco con lo súper económico que venden aquí y ustedes saben que mientras más al sur de Lima más caras son las cosas así que ya estamos por aquí y mejor sigamos comprando mis panas bueno vamos a comprar también el cochinito que salía 12 soles el kilo entonces voy a aprovechar a comprar medio kilito mis panas que por cierto mis panititas también está bien baratazo bueno ya tenemos aquí el cochinito que son las proteínas para llevarla ahora vamos a ver que conseguimos comprar falta tomate, la cebolla otra cosa que también está súper económico aquí mis panas es el pollo que aparte que son frescos y gigantes como lo pueden ver aquí en las imágenes es su precio que en mi opinión está súper súper barato a sólo 5 soles el kilo por entero cuando por donde yo vivo vale 8 soles y hasta más pero como ya yo tengo pollo en la casa voy a comprar otras cositas que me hacen falta bueno mis panas lo que le confieso es que he visto bastante precios y son bastante baratos hay cosas de un sol, sol 50, dos soles cuando por allá por donde yo vivo es más caro obviamente y por eso es que aquí se llena bastante bastante con toda la gente comprando porque son bastante precios económicos y accesibles mis panas si tenían razón la gente que me decía que viniera a comprar aquí y seguimos encontrando precios de locura súper económicos mis panas aquí encontramos los famosos y bien ricos y amarillos a un solo solcito súper pero súper barato por donde yo vivo he comprado dos ajícitos de esos por un sol y aquí me llevé un montón para tener en la casa mis panas siempre el ajícito amarillo es bueno para llevarlo para los aliños para la comidita vamos a llevar medio kilito son 50 centimos de estos vamos a seguir comprando mis panas y si quedé loco con los precios del ají mis panas más loco quedé con los precios del tomate aquí voy a elegir este tomatito que está a 50 centimos el kilo está un poquito más durito pero están buenos pues solamente hay que elegirlos y vamos a ver a lo mismo les confieso que nunca había visto los tomates tan baratos mis panas y tú que me estás viendo dime los precios por tu casa son tan baratos como aquí respóndeme en los comentarios de que dice la gente porque por mi casa nada se compara con los precios de aquí y aprovechando que estás comentando mis panas te aconsejo que le deje al botoncito rojo ese que dice suscribir y le deje a la campanita para que sepas cuando subo buenos videos como este y sobre muchas cosas no aquí tenemos un kilito de tomate me salió en 60 céntimos o sea más de un kilo y están todos buenos 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 esp vamos a seguir comprando mis panas al igual que el tomate vi la zanahoria super hiper mega barata mis panas así que como desperdiciar esa barate vamos a llevar entonces un kilito de zanahoria que está a 0.70 súper súper barato mis panas un kilito de aquí de zanahoria que ese siempre hace falta para la comidita para la ensalada y para todo y mientras seguimos caminando nos encontramos este puesto donde venden bastante granos de todo tipo una señora que era súper carismática y amable que a la final nos terminó vendiendo varias cosas aparte que conversamos bastante mire mis panas mire estos huevos de codorniz que le llaman aquí pero son unos frijoles huevos de codorniz y qué tal son señora son bien ricosos mejor que la camanejo es la camanejo y siempre las menestras son buenas para acompañar la comidita mis panas ustedes saben este es canario bayo que rica también medio kilo de huevo de codorniz y medio kilo de esa que no sé como es que se llama esta señora 3 por canario bayo sería cuánto 4.5.30 sería medio kilo y medio kilo mis panas bueno ya compramos aquí a la señora muy amablemente nos vendió nos vendió aquí medio kilo de lentejas también bueno no vendió todo y vienes acá puede ser tu amiga ajá la señora que desea a mí de nosotros mande un saludito ahí señora un saludito mira acá vendo yuca, apas, maracuyapa, chicha, pa todo la señora se está llenando aquí con nosotros ahora nos está vendiendo un kilito de limones aunque ya nos queda también poquito nos están quedando ya quedan ya seis soles mis panas bueno mis panas ya llevamos las bolsas full mis panas vamos a seguir comprando nos quedan como seis soles 50 mis panas vamos a ver que seguimos comprando aquí para terminar de hacer este mercadito y así fui comprando barato un cuarto de ajo que me costó sol 30 un cuarto de kilo que me pareció barato y luego más adelante también vi el camu de 80 centimos un kilo y las ricas vainitas que también se me cruzaron en el camino y no las desaprovechar kilo de vainita por un sol un sol y lo que no puede faltar mis panas encontramos este puesto de huevos con estos grandes bajos precios vamos a comprar esto que está 240 está bastante económico acuérdense que el último lo compré en 350 creo que fue el kilo y el más barato aquí todavía barato está baratísimo a 240 me imagínese más barato todavía esto así está sol 50 y sol 90 me dice el señor porque están rotos los huevos tal como estos y eso generalmente se utiliza para ser arrochados pues me dice el no señor los panqueques, los queques, los queques, esas cosas se utiliza eso tiene su dieta huevitos así que no estén completos pueden venir a comprar esto que son más baratos aquí o si no compran entero pues otra cosa que a mí dijeron este tipo de huevos son un poquito más caros que esto es por la cáscara ya que según la cáscara clara significa que no tiene mucho calcio el huevo y entonces por eso son un poco más económico pero este como son oscuritos y son cáscaras fuertes entonces tiene más calcio y son más proteínas para la persona así que si van a comprar panas ya saben ese truquito el amigo me dice que estos son 50 cuánto peso 2 kilos 190 ahí están gracias gracias hermano bueno y para ya tenemos ya todo listo mire estamos full mire madre bolsa huevitos ya sencillamente me gustaría comprar más pero ya no me alcanza más dinero mis panas de todas maneras vamos a seguir viendo otras cositas vamos a ver si me antoja comprar otra cosa ya aquí están cubiertos los créditos solo mis panas de todas maneras ahorita en la casa vamos a revisar todo lo que compramos para sacar la cuenta pero de todas maneras vamos a seguir viendo mis panas vamos a ver que hay otras cositas más por si no por aquí así que acompáñame y así seguir comprando par de cositas más que ahorita les mostraré en la casa mis panas entonces vamos a transportarnos y por fin y para ya llegamos a la casa y para mí en toda esta gran cantidad de comida que compré y todo por 30 sobre mis panas pensaba comprar más cosas y lo hice pero ahorita les muestro unas cositas más que compré pero en esto me abarcó 30 soles tenían razón mis panas se compra más en puente de piedra y de hecho me dijeron otras personas allá que si hubiese caminado un poquito más hubiese encontrado presión más barato como pueden ver mis panas compré dos kilos de yuca compré un kilo de camote compré medio kilo de menestras de cada uno o sea este era huevito de codorní esto es lenteja y esto es no sé qué este tipo de grano en realidad no recuerdo como que se llama este grano por la señora me dijo que supuestamente era bueno compré completamente un cartón de huevo mis panas salió bastante barato el huevo mis panas dos soles 50 creo que me salió el kilo no recuerdo cuánto pero estaba bastante bastante barato compré la licitó panca que también me salió bastante barato el kilo de cebolla las vainitas que también estaban ríos y barata también el kilo de zanahorias mis panas también el zapallo el ajito que está bien barato y la carne que compré el chancho y también carne de res mis panas bueno esto sencillamente fueron los 30 soles aparte también compré fue el quesito compré una salchicha y pescado tanto bonito como merluza la merluza es buena para el ceviche quiero hacer un cevichito que salen re buenasas y lo bueno es que la merluza me la picaron tanto en filetes como los huesitos que es para hacer una sopita un chilcano que me dijeron que son buenos y nada mis panas eso es prácticamente todo lo que compré en venezuela sencillamente esto es prácticamente imposible comprarlo ahora a menos que sea un enchufado que tenga demasiada demasiada plata que casi nadie lo tiene y nada mis panas espero le haya gustado el vídeo recuerden que se tienen que suscribir al canal y le dan esta cabezota que está aquí abajo para que vean los buenos vídeos que yo tengo aquí y par de vídeos que lo voy a dejar aquí a los lados mis panas sencillamente si les gustó mi panas lo pueden compartir para que toda la gente vea lo que se puede comprar aquí en perú con un sueldo mínimo de un día de trabajo y ya no tengo nada que decirles para mí así que me fui chao